Pobres chicos. Tener que huir de sus familias para ser felices. Y esta casa está cada día peor. Peter, ¿por qué ayudaste a Nicolás a escapar? Porque era mi deber. Te ordeno que me digas dónde está. No se lo voy a decir ni por todo el oro del mundo. Si quieres conservar tu puesto de trabajo... ¡Te ordeno que me digas dónde está! ¿Qué está pasando acá? Rafi, tú no te metas. Esto es entre Peter y yo. ¿No me meto? Claro que me meto. Acabo de escuchar que Peter sabe dónde está mi sobrino. Así es, señorita Rafaela. Tuve que rescatar a joven Nicolás de sus propios padres. ¿Qué? ¿Secuestraste a Nicolás? Solo lo ayudé a huir de los González. Contra su voluntad. Peter, basta. Te estás pasando de la raya. No, cosita. Tú te pasaste de la raya junto con Miguel Ignacio. No debieron llevarse a Nicolás de esa manera. Ella es a grande. Puede tomar sus propias decisiones. Isabela, te volviste loca. No, no estoy loca. ¿Dónde está Nicolás? Lo siento. No puedo traicionar la confianza de joven Nicolás. Entonces, coge tus cosas y lárgate de la casa. Te estás loca. Mamá, ¿qué estás haciendo? A ver, pues. Ahora explícale a tu hija qué hiciste. ¿Por qué votas a Peter? Peter ya no tiene nada más que hacer en esta casa. Tiene razón, señor Isabela. Ya no tengo nada que hacer con una familia que se va a pique. Con permiso. No tengo nada que hacer.